Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Sobreviviendo. Aquí, quienes no han seguido los últimos videos, pues estoy en esta travesía, junto con mi esposa, hacia México en un viaje en coche. Entonces, salimos el sábado por la mañana, manejamos todo el día y el sábado en la noche, o la madrugada más bien, a las 3 de la mañana, llegamos a nuestro primer destino, que era Kentucky, al sur de Cincinnati. Ayer, ayer domingo, manejando otra vez nuevamente todo el día y llegamos hasta Kentucky, la tierra de, no Kentucky, perdón, Little Rock, Arkansas, la tierra de Bill Clinton, en otra escala para dormir y descansar. Y hoy, 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 lunes, rumbo, rumbo a la frontera Laredo, pero vamos a hacer otra escala a las afueras de San Antonio, antes de cruzar la frontera, que será mañana, y de ahí, mañana martes, ya rumbo, esperemos, a San Luis Potosí en otra escala. Pero, que cansado ha sido, que cansado ha sido, y, pues, es la aventura, ¿no? La aventura, quería informarles en este nuevo episodio, que ya no sé si es el 2 o el 3, pero quienes han seguido, es un viaje que vale la pena, en coche, por las circunstancias, tuve que tomar el coche, en lugar de volar, porque viajo con mi esposa, y con mi pequeño Mickey, que es un Shih Tzu, un perrito Shih Tzu, y muchas cosas en el coche, y era más sencillo, entre comillas, pues, hacer maletas y meter casi hasta el perico en el auto. Pues bien, nos vemos en el próximo video, denle me gusta, apoyen este proyecto, se vale todavía apoyar con Super Chat, no me abandonen, por favor. Si nos ven, aquí está, en el hotel que nos quedamos, ¿dónde está? Super 8, económico, sale pues, que tengan un excelente día, coméntenme, ¿ustedes alguna vez han viajado una distancia grande en México, o en Estados Unidos, Canadá, o donde sea? ¿Cómo les fue en ese viaje en coche de más de mil kilómetros? Vamos a decir que un viaje largo es de más de mil kilómetros, en este caso desde Canadá, la parte central de México es 4 mil kilómetros. ¿Cómo les fue algún tip que recomiendan para no dormirse, para no cansarse? Leo sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, clic, clic, suscripción, campanita. Bye, bye.